¿Por qué en tus libros, en tus obras, firmás a Inés y no firmás con tu verdadero nombre, que es Alejandra Dorra Sude? Bueno, mi tomo original tiene mi nombre, Alejandra Dorra Sude. Pero a lo largo de estos años, como yo soy practicante de yoga y reikista y hago sanidades en el agua, uno vive una transformación interior importante. Cuando está en contacto con los elementos de la naturaleza. Y yo siempre tuve mucha afinidad con dos tradiciones, con la tradición china y con la tradición celta. Y llegó un momento en el que yo sentí que tenía que buscar una sola palabra que me identificara, que no es sencillo eso, ya no me llamo más Alejandra, sino que voy a usar otro nombre. Y encontré en la tradición celta un nombre, que es Aimee, yo le agregué una A y una E por una cuestión numerológica, que evoca a la diosa de la inspiración celta. Así que por eso es que lo he elegido. Pero soy Alejandra, soy las dos. Así que encantada de estar acá, muy feliz y aplauso a ustedes.